Bienvenidos, esto es Telediario 4 Minutos, el resumen informativo del sitio web de Canal 9 Litoral. A continuación les presentamos nuestros títulos. Feria Solidaria. En el Club de Leones Paranacentro se realiza hoy y mañana una nueva edición de la Feria de Venta de Ropa. El objetivo es recaudar dinero para colaborar con hospitales y escuelas de la ciudad. Mañana estarán de 9 a 18 en Pelegrini 547. Prevención vial. En Crespo rige desde el sábado el no uso del auto por dos horas de 15 a 17 como medida para prevenir accidentes de tránsito. Reclamo de condena. Familiares de Federico Zárate, un joven de 18 años asesinado en Gualeguay, se movilizaron hacia Paranaco en el fin de reclamar la condena del acusado. La víctima fue apuñalada cuando intentaba recuperar de un robo su moto. Raúl Lamberto se convirtió hoy en el flamante ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en reemplazo de Leandro Corti, quien renunció el pasado martes. Yo me inclino por respetar al policía honesto, al policía sacrificado, al que da su vida por su función, y tratar de que los actos de corrupción no queden impunes, porque creo que si hay actos de corrupción impunes le hacen mucho mal a la fuerza. En el barrio La Floresta de Paraná fue asesinado ayer un hombre de 66 años. Era el sereno de la obra en construcción que se lleva a cabo en la Escuela Guadalupe. Fue ultimado con golpes de piedras y ladrillos. Hay tres detenidos por este hecho. En este hecho donde fue víctima del señor Oviedo, inmediatamente policía tomó conocimiento de esta situación, le da intervención a homicidios, donde se realizan todas diligencias protocolares de rigor, y un momento más tarde se logran colectar indicios que motivaron posteriormente la detención de dos hermanos mayor de edad, es un varón y una mujer. Y bueno, en horas de la tarde ya se realizaron allanamientos que permitió el secuestro y la detención de una tercera persona que estaría a la postre ligada. La Agencia Fiscal Municipal de Paraná comenzó un operativo contra amorosos de impuestos. Todos los deudores recibirán boletas de distinto color, amarillo o rojo. Fundamentalmente se distingue el color de las boletas al efecto de que el contribuyente tome debida atención de su responsabilidad de regularizar con la deuda con la FIM y el color de la boleta rojo tiene un significado que es que se le está indicando al contribuyente que es la última instancia previa a ser derivado al área de gestión judicial que tiene para regularizar la deuda en sede administrativa. Y en lo que respecta al pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes una mínima de 13 grados y una máxima de 21 y estará inestable. Por habernos acompañado, muchas gracias. Esto ha sido Telediario 4 Minutos. Telediario 5 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 Minutos.